Hola, princesa, ¿cómo andás? Hola, bien. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, súper bien. Me gusta mucho tu peinado, ¿quién te lo hizo? Una cerca de mi casa. Ah, te quedó divina. Bueno, contame, ¿cómo llegaste hasta acá? Mi hermana Flor, que está ahí, me dijo para que audicione. Yo no sabía nada. Y nada, fue todo muy improvisado para que yo audicione y quedara... ¿Cómo es tu nombre? Siomara. Siomara, te seguirá, tengo 13 años. Hermoso. Escúchame, Siomara, ¿te gustaría hacer tu actuación y que después charlemos? Así te sacás los nervios, tranquila. ¿Sí? Sio, quiero contarles que Sio es alumna mía desde los 9 años y era una ratita así chiquita y yo me enteré que iba a estar en el programa ahora, hace poquito. Para mí es un sueño verte, mi amor, tan grande. A brillar y a disfrutarlo, ¿sí? Te amo mucho. Ay, mi amor. ¿Te gustaría tomar un vasito de agua antes? No, estoy bien. ¿Sí? ¿Segura? Segura. ¿No necesitas nada? No, no, gracias. Bueno, cuando quieras, reina. Reinita. Se ha puesto la noche rara y cruzarlo pa' No se mueve y está mal ella Malamente. Así sí. Malamente. De acá. Mira. Malamente. ¿Qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, La noche a ti ver, vi a salir pa' la calle, la manita bajaron brillando, mis pies los corrales, después te dejanme salen, iluminen, me guarden, y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí. Malamente. Tra, tra. Mira. Malamente. No más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Está muy emocionada ella también, como usted. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Más tranquila? Sí, sí, voy a chocar tranquila. Bailaste muy precioso. Gracias. Me encanta la canción que elegiste. Es muy imponente la de Rosa. Sí. Vamos. ¿Cómo te sentiste, bien? Muy bien. ¿Te gusta? Me llenó algo acá re lindo. Oh. Mi amor. Me pareció precioso lo que hiciste. Sos una genia. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. A mí me sorprende mucho la energía de madurez que tenés en el escenario. Para ser una niña, realmente me impresiona, porque entraste con una vulnerabilidad y de repente te pusiste a bailar y nos miraste. Y fue como aplastante, intimidante por un momento. Hermosísimo lo que hiciste. Gracias. Hasta que se veía más grandota bailando. Viste, de repente la vi gigante. Te llamás Xiomara, ¿no? Sí. Xiomara, qué nombre que te han puesto. Yo te veía con trece añitos y tienes razón, Abel. Entraste muy vulnerable, como debe ser. Tenés trece años, ¿no? Estás recién empezando a entender la vida. Y cuando empezó a sonar la música, ese escenario se convirtió en un lugar de seguridad para vos. ¿Te das cuenta de eso, no? Sí. Bueno, que nadie nunca te quite eso. Gracias. Que el escenario siga siendo ese lugar de felicidad y de seguridad donde vos sentís que podés todo y que te vas a comer el mundo. Que siempre sea así. Gracias. Porque tenés mucho talento, Xiomara. Te felicito mucho. Muchas gracias. Sio. Me gusta mucho que sigas jugando y que aprendas jugando. Y por sobre todo para los que no te conocen, que seas tan guerrera y que hayas decidido mostrar un estilo que estás aprendiendo para sumar algo nuevo. No viniste en tu zona de confort, quisiste hacer lo que más te cuesta para poder mostrarte. Y te mostraste como si esto lo hubieses hecho toda tu vida. Seguí con esa humildad siempre que vas a llegar muy lejos. Te amo. Emil fue la primera persona que confió en ella. Bueno, vamos a votar. ¿Eh, Ibel? Para mí es un sí. Para mí es un sí. ¿Eh? Pueden. Pueden. Valentín, Chucky y Luz. Levántense ahí. Ellos son de mi crew también y vinieron a acompañarlos porque son una gran familia. Los papis ahí también. Se apoyan entre ellos. Para mí es un recontra sí. Para mí también, bienvenida con talent. Bienvenidas, Xiomara. ¡Esperada! 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 ¡Esperame! ¡Esperada! ¡Everá! Gracias por ver el video.